Agus, ¿qué podés comentar? Buenas tardes. Buenas tardes. Una buena clasificación, desprimemos al máximo lo que teníamos. Y bueno, estamos por ahora sexto, hay que esperar al resto de los grupos. ¿Cómo ha sido con el correr de los giros donde todos se mantenían, Agustín, con esta elevada temperatura y demás? Fue de dar una vuelta buena y en la segunda me fui un poquito para arriba, como era de esperar por esta alta temperatura que hay en la pista. ¿Qué llegas a medir en cuanto al resto de tu rendimiento, Agustín? ¿Cómo está parado Canapino? Vamos a esperar, vamos a esperar al resto de los grupos. Hasta ahora somos el mejor Chevrolet, vamos a esperar al resto de los grupos. ¿Cambió algo en relación a lo de hoy en cuanto al funcionamiento, Agustín? No, no, está todo bien y bueno, es lo que tenemos por ahora. Gracias. El testimonio de Canapino.